Anoche me soñé contigo Todo el daño que me hiciste nunca se me va olvidar Abusaste de mi inocencia y no volverá a pasar Yo tenía catorce y tu veintiuno Tu profesional y yo inmaduro Me hiciste los trucos, luego me amarraste Después que me apicie, luego me dejaste Tengo el truquito del amor 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 Ahora tú dices que piensa en mí, y mi corazón no te quiere a ti Hay otra persona que sí me valora, en momentos difícil conmigo llora Mi niña si quieres ahora no me llames, porque gracias a Dios ya yo tengo el suave Con mi sentimiento tú no juegas más, y con la misma moneda te voy a pagar Tengo el truquito del amor, tengo el truquito del amor Tengo el truquito del amor, tengo el truquito del amor Tengo el truquito del amor, tengo el truquito del amor Tengo el truquito del amor, tengo el truquito del amor Es Chafur Yo tenía catorce, tu veintiuno Tu profesional, niño inmaduro Me hiciste lo truco y luego me amarraste Después que me apicie luego me dejaste Tengo el truquito del amor Tengo el truquito del amor Escribe en cifra Elegant Record Es Chavo